Música Buenos días, buenos días Hoy es el 3 de diciembre Martes, ya nos falta como dos días más Para volver a la casa, estamos aquí Estamos disfrutando de las calles de Tabio Vendo a ver que podemos hacer, que podemos comer Y después más tarde nos vamos para Andrés Canerres en Chía Venga, aquí un minuto, ¿verdad? Está 6 y media Yo he estado dormido ¿Y usted tiene exigidor? Oiga, hola niño Sombrero colombiano ¿Verdad? 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 ¿Qué más? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Chao.